El misterio por las muertes del niño genio del estilismo colombiano, Mauricio Leal, y su señora madre, Marlene Hernández, en su exclusiva residencia de la Calera aumenta con el pasar de los días mientras las autoridades tratan de encontrar pistas que conduzcan a dilucidar los móviles así como los responsables del crimen que conmovió a la farándola del país. Para su hermano, Jonier Leal Hernández, uno de los dos primeros en llegar a la escena del crimen, el otro fue el chofer del estilista Leal quien lo esperó por horas fuera de su casa, su hermano no tenía una personalidad borde pero sí vivió algunos episodios turbios en el pasado que dio a conocer a las autoridades policiales. Jonier relató a la unidad investigativa del tiempo que la tarde en que sus dos familiares aparecieron muertos él contaba con llaves de la casa por lo que no ingresó por la ventana, aclarando que lo hizo junto al conductor de su hermano, y al asistir a la escena no tocó los cuerpos ni elemento alguno que pudiera entorpecer la labor de los investigadores. Era muy lejos de donde estábamos, y al llegar allí nos conmocionamos, y decidimos no tocar nada sino dar informe a la policía. No recomiendan salirnos del cuarto y no contaminar la escena. La carta nunca la vimos, ni leímos lo que decía hasta que los medios la publicaron, contó Joiner, quien no ocultó su sorpresa ante la filtración de una carta a los medios de comunicación, presuntamente escrita por su hermano estilista, en la que aparece mencionada su última voluntad así como una hora que, de acuerdo con distintas versiones, es tomada como el momento previo al final de la vida de Mauricio. Joiner aseguró que la carta tiene una letra parecida a la de su hermano, que observó al lado de los cuerpos de su señora madre y hermano. Además aclaró que él no es el único heredero de los bienes del estilista, dado que cuenta con un medio hermano en Jamundí, Valle del Cauca, y otros hermanos, y que estuvo involucrado en el proceso de expansión del negocio de su hermano, programado para 2022. Con respecto a este detalle, el destino de los negocios del estilista, Joiner se mostró enfático en asegurar a la unidad investigativa del tiempo que muchas familias podrían verse afectada por falta de apoyo al emporio que dejó su hermano. «No soy la única persona que va a quedar a cargo de esto. Es triste el hecho de que muchas familias se puedan quedar sin trabajo o que su legado se vaya a perder por la falta de apoyo», afirmó. De otra parte, María Diner Leal, hermana de Marlen y Hernández, madre de Mauricio y Jonier, cuya muerte fue confirmada como homicidio por parte de las autoridades, reveló que en la escena del crimen fue encontrado un hoyero. Diner Leal atribuyó el origen de esta versión a una de las personas que estuvo en la residencia de los Leal Hernández en el día del crimen, la persona que los vio primero, me dijo a mí que los habían encontrado los dos en la cama y que al lado había un hoyero. Lo anterior sin aclarar si fue el chofer o Jonier, las dos personas que descubrieron los cuerpos. Lo que dejó en claro la señora Diner Leal es que ella fue una de las personas que estuvo comunicándose vía celular, y teléfono con su hermana Marlen y desde el domingo anterior a los crímenes, ellos llevaban más de catorce muertos ahí, lo que queremos es que nos tomen en cuenta, porque la familia de Mauricio no era solamente Joyner. Necesitamos que también nos digan qué pasó. Mauricio Leal era propietario de un afamado salón de belleza, localizado al norte de Bogotá, cuyas clientes eran prestigiosas figuras de la farándula local. El estilista, nacido en Cali, contaba con cuarenta y siete años al momento de su fallecimiento. Precisamente, a través de las redes sociales, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Uno de sus familiares publicó este mensaje, Tía Bella y Primo Lindo vuelen alto que el cielo ahora está de fiesta, Dios los tenga en su gloria, que alertó a la comunidad del trágico final del estilista y su madre, por cuyas muertes sus familiares claman justicia. Gracias por ver el video.